Que pasen los signos más Los más cariñosos Los más fríos Los más inteligentes Los más atractivos Los más malos Los más sexys Los más violentos Los más duros de conquistar Los que mejor bailan Los más débiles Los más orgullosos Los más manipuladores Los más hermosos Los más tiernos Los que no se rinden Los más tóxicos Los más tóxicos Los más solteros Los más miedo Los más difíciles Los más increíble Los más мира Los más difíciles Los más difíciles Los más difíciles Los más difíciles